Dime si no hay mambo Mira como lo baila Billy A mi no me para nadie, a mi no me para nadie Vengo tirando candela y le traigo un ritmo nuevo Y le traigo un ritmo nuevo que empiece la gozadera Yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios Por todo lo que me ha dado Un corazón muy humilde, un corazón muy humilde Viene sana y un buen mambo Y si tú quieres saber, ay de dónde es que yo vengo Mira yo vengo de Azua y me siento muy contento Ay si tú quieres saber, ay de dónde es que yo soy Mira yo vengo del sur y canto con mucho amor Tengo mambo, vengo de abajo 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 Gózalo Moreno y saluda a mi Ajeño Allí en Nueva York Tengo mambo, vengo de abajo Yo le doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios Por todo lo que me ha dado Un corazón muy humilde, un corazón muy humilde Vente sana y un buen mambo Y si tú quieres saber, ay de dónde es que yo vengo Mira yo vengo de Azoa y me siento muy contento Ay si tú quieres saber, ay de dónde es que yo soy Mira yo vengo del sol y canto con mucho amor Tengo mambo Vengo de abajo 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 Bueno señores, ahora vamos a hacer un can Con todos los pueblos De mi país Comenzando por la región del sur Y dice así En Barahona Baila mi mambo Hay en Neiva Goza mi mambo En Pedrenales Baila mi mambo Hay en Baní Goza mi mambo Hay en San Juan Baila mi mambo En San Cristóbal Baila mi mambo En Villa también Baila mi mambo Ok, ok, ok Y ahora nos vamos para la tierra de mi hermano José Ortiz San Pedro de Macorís Goza lo criminal Baila mi mambo En Baní Y el güeyú Baila mi mambo Baila mi mambo Gracias.